Mi vida, esta es mi vida, mi sangre o piel, pensar, pensar en mí. Amor es fiel, si soy querido, y aunque sea su amor, amo a ti. Amor es fiel, delante es su amor. Amor es fiel de este canto, y si es tu pelo, después te la cuero, Vela, me te quiero, no te lo suspiro, que el cielo duerme, al cielo duro se va, no me te quiero, no te lo suspiro, que el cielo duerme, al cielo duro se va, no me te quiero, no te lo suspiro, que el cielo duro se va, no me te quiero, no 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 te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!